¡Vení, dame un susto justo aquí en el hígado! ¡Vení, descarta tu odio en mí, a mí un infeliz feliz, tratame mal, pero no decías tú, si va para mi fría, ¡Vení, descarta tu odio en mí, a mí un infeliz feliz, tratame mal, pero no decías tú, si va para mi fría, ¡Vení, descarta tu odio en mí, a mí un infeliz feliz, tratame mal, pero no decías tú, si va para mi fría, ¡Vení, descarta tu odio en mí, a mí un infeliz feliz, tratame mal, pero no decías tú, si va para mi fría, ¡Vení, descarta tu odio en mí, a mí un infeliz feliz, tratame mal, pero no decías tú, si va para mi fría, ¡Vení, descarta tu odio en mí! ¡Vení, descarta tu odio en mí! Porque te has dejado abiertas las dos puertas del invierno, más que una puta lento y nato es lo que tengo, nena, Y el calendario dice que hoy caerás por la escalera, y ya se sientan a deliberar, para que no me pueda liberar, ¡Poco en búsquenme los sacrificios! Te han elegido a ti, y me han elegido a ti, ¡yeah! Plumas y veneno, besos sin carmín, en sudeste del piramidal, entra en mi el retín, Plumas y veneno, besos sin carmín, ojo que me puedo liberar, mientras en ti... ...